Hoy Cazahuate está como el director general de la banda Saucera ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy lo viene a enfrentar un jinete que se llama Pedro Sánchez Cisneros, el perro del Sabino Perro Perro Ahí está el perro, vengase compadre Ahí en la playera carga su retrato para que no se pierda Y si se pierde, pues ahí está luego, luego, hijo de la chica Para encontrarlo luego, luego Señoras y señores, el toro número 6 se llama el negro Durazo Para el comandante, el jefe de la palomilla Dicen que nadie es profeta en su tierra Pero hoy está echándole ganas a esta gran festividad de Cristo Rey Aquí en Tejantitlán, vengase, consentido de Texas Vamos a brindar un aplauso A su tocayo, compadre, école, a su paisano Ahí está consentido por allá, a cargo de estos muchachos Cuadrilla de jinetes que hoy presenta En este primer jaripeo de feria aquí en Texas 2011 Señoras y señores, la bestia se llama el siguiente toro La bestia es el siguiente de la tarde Vengase, charro Es el charro enamorado de allá de Vista Hermosa Vamos a brindarle por allá el aplauso, señoras y señores Venga, fuerte el aplauso Ahí está el charro enamorado Él se va en el número 7, se llama la bestia Vale, que se venga con nosotros por ahí, compadre Porque el público también le va a regalar el aplauso Así que los amigos, representante ganadería 357 Venga, fuerte el aplauso, señoras y señores Esta es la corrida que nos presenta Esta sensacional ganadería que hoy estaremos jugando En este 19 de noviembre 2011 aquí en Texas Así que voy a pedirle al encargado también por ahí, compadre Al encargado, al encargado ¿Cómo se llama el gordo? El que carga el chivo, ¿cómo se llama el...? Picas Ándele, picas Vengase, compadre A ver, picas Vengase, picas A ver, picas Picas o no picas École, compadre Venga, fuerte el aplauso para picas Ándele, picas o no picas ¿Pero cómo se llama? Porque no te dice que picas ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Tu nombre? No tiene No tiene Ándele, compadre Ahí está, ¿eh? El aplauso para picas Me pidieron que pasara yo el nombre de la persona que pagó a los toros Ándele ¿Radicado allá en Nueva York? Ah, ahí está el representante ¿Quién es su representante? Timio Ándele, Timio Vargas Representante por allá, compadre Del amigo Miguel Cedillo Radicado en Nueva York Y que está cubriendo los gastos de esta primer tarde O de las dos De hoy nada más Ándele Así que por ahí, compadre ¿Quién? ¿Cómo deciste? Timio Vargas Timio Vargas ¿Así se llama, Timio? ¿Timio? ¿Así se llama, Timio Vargas? ¿Así se llama, Timio? Hasta el nombre lo tiene pendejo, ¿verdad? ¡Vengase, Timio Vargas! ¡Ándele, compadre! Es que está allá con la pinca y cervezota Y uno aquí Que yo ya me quiero ir para mi casa Y Timio Vargas allá con su chelota ¡Venga, fuerte el aplauso para Timio Vargas! Él representa al compa Miguel Cedillo Que va radicado allá en Nueva York Que está patrocinando la primer tarde de Jaripeo Así que fuerte el aplauso Para el amigo Miguel Cedillo Allá en Nueva York, Estados Unidos Donde desde aquí Desde el corazón de Texas Le mandamos el saludo Voy a pedirle a las personas Que tengan gorra, sombrero O algo parecido en la cabeza Creyentes, mormones o no creyentes Vamos a hacer la oración del vaquero La oración del jinete Para que hoy, en esta tarde Y el día de mañana Cristo Rey, venerado en este bello pueblo tan bonito No solamente saque limpios A los que estamos acá dentro del arillo Sino usted allá afuera como espectador Señor Los jinetes de este Jaripeo No te pedimos favores especiales Solamente te imploramos Nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los Jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste jinetes del apocalipsis En esta vida Vida que quieres, vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos Señor Queremos pedirte humildemente Que ha llegado el día De nuestra última monta Cuando las piernas con todo Y espuelas se aflojen Nuestros brazos No soporten el pretal El chicoteo y el último reparo La gente La música Y los ganaderos callen Y tú nos llames contigo allá Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria Para nosotros Señor queremos que tú mismo nos digas Dele puerta Fuera capas Fuera gente Venga los cabezales Menos valientes Porque tu monta La he dado por buena Amén Venga el aplauso Venga la diana Que metan el toro Y que se pongan las espuelas Sí señor Ya estamos en la feria Ya estamos en la feria De este Jalditlán Ándele compadre Camporales 357 Vamos a vestir Vamos a calzar Este primer toro de la tarde Señoras y señores Donde hoy Le ofrecemos La venta de los boletos Para un chivo A ver que traiga A 20 varitos la carta Para que usted se lleve Por ahí el chivo Ándele Tiene freno de motor Y toda la cosa Hijo de la Ahí está Es un chivo Último modelo Solamente 20 pesitos ¿Cuántas están las cartas? ¿Cuántas están? Ándele Ay pues hay que venderlas güero Vamos a venderlas Ándele Se los damos a los amigos Tremenda Primera salida de la tarde Señoras y señores Agárrese Agárrese De donde pueda Porque Empiezan los chivos Chicadasos Agárrese Donde pueda Porque ya Empiezan Los carretados De aplausos Reparos Y lo que Usted va a ver En este día Es la primer salida De la tarde Señoras y señores Allí anda Picas Con las cartas Para arriba ¡Fuerte! ¡Vámonos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Un Te reparo! Ahí está llegando la tranca Este Junior Le aprieta Le aprieta Le aprieta Se va Se queda ¡Un palo compadre! ¡Miren lo más! Ahí están ya preparando el comisario Para que se baje El toro sigue martillando Este Junior Bien pegado Señoras y señores Ahí está la bajada Ahí está el aplauso Échale el aplauso Échale el aplauso Señor Échale el aplauso Junior Junior ¡Ja, ja, ja! Vaya primera salida Ahí está la primer salida Ándele compadre Primer salida de la tarde Mira nomás Al Junior Le sudó Pero en serio Para poderle quedar ese toro Pero bueno Ahí está por ahí Pequeño Guerrero Se llama el segundo toro Vámonos Pequeño Guerrero Por ahí caporales Hay que acercarlo Gitano Gitanito Su jinete Así que saludamos allá Mi compa Tello Ándele Saludamos a Tello Ah no Mandó a sus chalanes Ándele compadre Saludos Ahí está Chucho Por ahí con las papas A la francesa Tenemos plátanos fritos Tenemos palomitas Tenemos chicharrones De tocho morocho Ahí anda por allá Pica con la Con las cartas Para la rifa del chivo A veinte A veinte varitos A veinte varitos La rifa del chivo Ándele Así que aproveche Aproveche Es una vez al año Compadre Una vez al año Saludamos a los amigos Allá de San Jerónimos Y la Cayoapilla Que ya llegaron con nosotros A toda la raza Que poco a poco Se acerca Así que Por allá mi DJ Vámonos Bueno Con música Que tenemos Súbale 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 Ha llegué en agua Y la coma Cuatro horas a remojar Lo vamos a hacer por kilo Me pidieron calidad Sigamos con el proceso La merca Hay que separar Viene esta cara Y ya quiero Ya bien limpio el material Y en los talegos de manta La tierra Se va a quedar Y pa' que se acuerde Se siente Y muevele a las ollas Oiga Alcohol del noventa y seis De amonio Que sea la sal Hace el fondo Va el producto Al cuatro horas a reposar Y el agua Que se le queda Con manguera Hay que sacar Glorídico Y buena lumbre Rosa o café Su color De ese cuaje Viene el plan Hay que sacar En el sol Nos quedarán las piedritas Y la base Ya quedó Contestó Rin, rin Dice Bueno Está la señora Y el perro inteligente Le dice Guau, guau No estaba la señora Está el niño Guau, guau No estaba el niño Está la niña Guau, guau No estaba la niña Está el señor Guau Si estaba el señor Dice Y está la sirvienta Guau Si está la sirvienta Y que están haciendo Y como el perro era bien inteligente Le hace Es que la sirvienta estaba chambiando Pues no como otras Ándale compadre Es un perro super inteligente Ahí nos vamos por ir Con la segunda monta Señora y señores Pequeños Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Joppa 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 Miren nomás Que reparos Miren toda la metralla Joppa 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Mira nomás allá donde señores! ¡Ah, qué bonita jugada de este lado! Tremendo Oaxaco, allá está arriba de los lobos. El murciélago se llama el toro, rancho 357. ¡Puerta! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho reparos! ¡Mira nomás! ¡Ahí está llegando la trenca! ¡Agarrando el segundo aire! ¡Qué pájaro! ¡El baño se lo salga, el toro gigante! ¡Dónde está el aplauso! ¡Agarrando el aplauso! ¡Haz para la colombia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dónde va, señoras y señores! ¡Ay, está volando el Oaxaco! ¡Están volando porcos gordillos! ¡Y a los chaparreros en el aire! ¡Ay, ay, 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 nada más! Bueno, qué bárbaro, compadre, Oaxaco. Así como dice el perro Bermúdez, aficionados, que viven en la intensidad del fútbol. ¡El perro lo tenía! ¡Perdón, el Oaxaquito lo tenía! ¡Era suyo! ¡Y se lo dejaron ir! ¡Mejor conocido por allá, por el bigote y la barba espesa que tiene! ¡Ahí el saludo para el amigo Cachas! ¡Ahí está el saludo para Cachas, sí señor! ¡Es el bigote que habla aquí de Texas, eh! ¡Miren nomás, verdad, de Diosito lindo, es el más guapo! ¡Tiene de dos viejas! ¡Otro chamaco que ya van a ser, que el que va a tener, que viene en camino! ¡No, no, 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 no! ¡Otro pedo ahí con Cachas, señoras y señores! ¡Ahí está el saludo! ¡Para los amigos que vinieron allá del Distrito Federal, hombre! ¡Eh, de dónde viene la señora! ¿De qué delegación? ¿Del Estado de México o del Distrito Federal? ¿Eh? A ver, señora, ¿eh? ¿Del Estado de México o de qué parte? De Antizapán de Zaragoza. ¡Estado de México, de este lado, compadre! ¡Márcale, compadre, márcale, márcale, márcale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mire nada más, señoras y señores! ¡Ya está listo ahí arriba! ¡En la caja de acero ya se encuentra el perro! ¡Y este dos de oro! ¡Perro, séquese! ¡Ahí va otro perro! ¡Mire nada más! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Nunce reparos! ¡Mire cómo lo repara! ¡El toro castigado, el perro de lazo! ¡El gilete bien sentado! ¡Y está el aplauso! ¡Y ahí está el aplauso! ¡Ay, moviéndole los pierros para sacar a la segunda salida! ¡Ay, moviéndole ya! ¡Ya no lo muevas, compadre! ¡Ya no lo muevas! ¡Es todo! ¡Ay, pule! ¡Ay! ¡Gíralo! ¡Ay, lo agarró conmigo con que aguantes! ¡Y venga el cabezal! ¡Échale el cabezal! ¡Este es el dos de oro! ¡Y el perro del sabino dándose con todo! ¡Hasta con los medias! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Póngale el cabezal! ¡Asegúrelo! ¡Póngale el cabezal! ¡Destrabando los pierros de este perro! ¡Y cruzando los pierros del triunfo! ¡Sí, señor! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para el perro y este dos de oro! ¡Ganadería 37, sí, señor! ¡Vamos a hacer miedo grosso! ¡Se van a dar hasta con la cuchara, sí, señor! ¡Fuera! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete reparos! ¡Llegando hasta la tranca queriendo salirse! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Castigando el cartel del alto! ¡Un toro que se traba! ¡Un jilete que lo castiga! ¡Un toro que le sigue! ¡Le sigue y le sigue! ¡Épale, su madre! ¡Áblele, háblele! ¡Áblele que no busque el repuso en los tubos! ¡Épale, pelado! ¡Ahí viene! ¡Él lo sigue, lo sigue, lo sigue! ¡Y dónde está el aplauso! ¡¿A dónde está el aplauso? ¡¿Dónde están los aplausos? ¡Miren más! ¡Asegúralo, asegúralo, asegúralo! ¡Asegúralo, járalo, járalo! ¡Járalo, járalo, járalo! ¡Járalo, güero, que no se peguen! ¡Járalo, güero, járalo! ¡Járalo, járalo, járalo! ¡Ahí está, miren más! ¡Ahí destrabando los fierros! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Este es el consentido de este party plan! ¡Ándale, señoras y señores! ¡Miren más! ¡Este toro se llama el negro durazo! ¡Le acaba de tocar a un jinete paisano de todos ustedes! ¡Originario de este lugar ya viviendo! ¡Y este toro ya va a la bestia! ¡Muerta! ¡Y este charro! ¡Ahí está, miren! ¡Este es el desnido! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Rapárense! ¡Éntale, pero bueno! ¡Ahí está tratando de volar la zonca! ¡Tratando de volar la trenca! ¡Mira de volar! 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 El toro se llama la bestia, y este charro de Vintermosa, ven al oponso, ven al oponso, venga, ven al oponso, ven al oponso, ahí está el charro enamorado, ahí está el charro de Vintermosa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y la décima carta, la carta ganadora, señoras y señores, el que tenga el tres de bastos ya tiene Chivo, tres de bastos ya tiene Chivo, tres de bastos ya tiene Chivo, tres de bastos rápido. Tres de bastos, aquí vienen tres de bastos, pásenle, puede para acá, pásenle, su nombre caballero, Lauro, a ver, checa aquí, llegué a la carta, checa a ver si es, esta fue la que me dieron, esta es la que salió, école, así que, ¿Sí? No, pues se ve que tiene cara de ratero, desgraciado, pero se acaba de llevar su Chivo, así que, venga a llegarse, compadre. ¿Qué onda? ¿De dónde, de dónde, de dónde viene, bro? ¿De dónde es? De aquí. Y, bueno, y la rata también se la vamos a regalar o que la regrese, veinte pesos por la rata. Ay, ahí tiene otra, pero está cortita, dice que con esa la vamos a rar. Bueno, mis amigos del 3.57, ay, hijo de la chingada, eh, un marrano se acaba de ganar un Chivo, hijo de mi vida. Uno, dos, cuatro, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, ocho, trece, puerto, puerto. ¡Ay, hijo de su Alm ¡Suscríbete al canal! A ver Lirio de Plata, no te salgas compadre Lirio de Plata ¿Quién es el dueño del toro? Representante de Rancho 357, señoras y señores Véngase Lirio de Plata al centro del Arillo Porque si hay toro, hay jilente, hay espectáculo Así que véngase por ahí en 357 A ver Cazahuate, venga Mira Cazahuate Vente güey que te van a dar un aplauso Eso, señoras y señores El dueño del toro y el jilente se merecen un aplauso Hay que brindárselo a todo el público Eso, eso, eso Ándale, gracias señoras y señores, gracias Nos vemos el día de mañana, ahorita nos invitamos A que pasen al baile de la danza de los diablos Y ahí están por allá saludando a toda la raza que tiene con nosotros Quédate aquí A donde quiera que vamos, a donde quiera que vamos, la gente nos pregunta, la gente nos pregunta, ¿quiénes son ustedes? Nosotros contestamos, somos chacensos somos chacensos, ya es dejar mi plan llegado, ya es que no les gustes Y el que no le cuadre, no le cuadre Que ching, que ching, que ching Tribuna a mi mamá, chica y mamá A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Cristo Rey, Cristo Rey Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que el verde lo quiera, triunfante a su ley Que el verde lo quiera, triunfante a su ley Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Conocen. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. Ponen sus antorchas y nadie se queda afuera, si no, no hay misa. ¡Gracias! 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 ¿No pasa nada? No, es lo que digo, porque no se esconde. No, es lo que digo. 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 Gracias. Gracias.